Ayúdame, querida Alessandra, ayúdame, querida Alessandra. A ver, señores, ¿quién quiere hacer una pregunta? ¿A Alessandra? Uy, todo el mundo quiere participar. A ver, usted, señorita, por favor. Hola. Pero qué cosa tan sexy. Sí, por favor. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Hola. Hola, Elizabeth. ¿De dónde nos visita Elizabeth? ¿De Los Ángeles? De Los Ángeles. Hola, hola, hola. Bienvenida. ¿Alguna institución que le quiera comentar, Alessandra? Sí, Alessandra. Tú eres productora, cantante, madre, actriz. Y pues yo acabo de ser madre soltera. Tengo tres trabajos y no puedo con todo. Tengo miedo de que me despidan. ¿Y tú lo que quieres saber es cómo tener éxito haciendo varias cosas? No, yo lo que quiero saber es cómo conquistaste a Derbez para conseguirme un igualito. Paciencia, amiga. El secreto. Paciencia es la palabra y es el secreto. Paciencia, amiga. Gracias. Gracias. Hablo de la paciencia porque nos enamoramos profundamente y para mí, o sea, yo hubiera casado a los dos días. A él le tomó seis años y medio. Sí, un sexenio. Sí, un sexenio. Un sexenio. Y cachito. Decir, órale, ok, voy. Entonces, por eso te digo que hay que ser paciente. Obviamente, amor es lo primero, pero paciencia. Ahora sí que pregúntale, pregúntale. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Quiere más preguntas? ¿Cómo se llama, caballero? Héctor Cermeño. ¿De dónde lo visita Héctor? De aquí, de Chinatown. ¿De Chinatown? De Chinatown, muy bien. ¿Qué le quiere comentar a Alessandra? No, Alessandra, tú viniste aquí a triunfar con Eugenio, pero yo tengo en México un hijo que le está yendo mal y él se mete en muchos problemas, pero yo, y su sueño de él es triunfar en Hollywood. ¿Y tú lo que quieres saber es si tu hijo debería de venir a buscar una oportunidad aquí a los Estados Unidos? No, no. Lo que yo quiero es saber cómo Eugenio es contigo con simpatía todo el tiempo, porque mi vieja quiere que todo el tiempo la haga reír. ¿Y el hijo qué? Vas bien, ¿eh? Vas bien. Vas bien, Diagüero. Gracias, Alessandra. Vas por buen camino. Con esas pendejadas que hablan claro que ya tu vieja puede estar muriendo de risa al día de que le cambie la plática. ¿Otra? Otra más, otra más. ¿Alguien más? ¿Alguien no sabe nada? Pregúntenle, pregúntenle usted, señorita, por favor. ¿Cómo se llama? Erika. ¿De dónde la visita Erika? De Honduras. ¡De Honduras! ¡De Honduras! ¡Muy bien, de Honduras! ¿Qué comentario le quieres hacer a Alessandra? Buenas noches, Alessandra. Buenas noches. Mi nombre es Erika. Sé que acabas de tener una bebé y yo también tengo una baby, pero últimamente la veo triste y llorando mucho. Ok. ¿Y tú lo que quieres saber es a dónde llevar a tu bebé para que la revisen? No, yo quiero saber si Derbez es carismático en la cama como es en la tele. ¿Qué silencio? Todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere saber la respuesta. Oye, sí se avienta de repente sus personajes ahí en la intimidad, ¿no? Imagínate, Alessandra le quiere hacer algo y Derbez, oígame no. Se la pasa Armando Hoyos. Y cuando termina, ¿qué sentiste? ¡Horrible! Ya lo dijo todo. Oye, ¿sí se avienta de repente sus puntadas en la cama o no? Ya lo dijiste todo, Platanito. Ya lo dijiste todo. ¿Verdad que los comediantes somos chistositos en la cama? Hay variedad. Hay variedad, dice. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias al público. Muchísimas gracias, Alessandra. Gracias por haber venido a Noches con Platanito. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Ay.